¡Suscríbete al canal! Este es el encuentro, es la única razón por la que elegí este trabajo Háblame de tus gentes, ¿cómo habéis conseguido sobrevivir en el muro? ¿Conserváis información sobre cómo eran las cosas antes de escapar? ¿Quizás algo cerca del principio de los asentamientos del muro? No sabemos casi nada sobre esa época Dime que sabes algo Nada, no sabes nada La época perdida Bien, ahora vamos a ir enfrentándonos al otro roboaraña, gente ¿Qué están pasando las nubes? Pero antes de eso necesito... Ahí está Más verde, porque si no, no voy a poder luchar ¿Qué? Ahí hay hierro Me había olvidado, me había olvidado Ahí ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, los suicidas, los kamikazes Bueno, muy desgraciados Lo de bueno que ahora sí estoy bien reforzado Bien Vamos a coger un poco más de verdes Y nos vamos a enfrentar a la araña blanca A ver, ¿qué hay por acá? Necesito mineral verde Mineral verde, nada más Azules tengo por la oscura ya Acá están Puros verdes, puros verdes Green, green, green Full green, full green Acá se terminó Bien, acá hay más verde Bien, miren, encontré una manzana Contenedor de recursos Aspiradora de recursos Ah, se ha hecho más amplia También, contenedor de recursos O sea, puedo llevar, cargar más mineral No, maldita sea Se llenó Tengo 20 Con lo que está en la entrada suficiente Rápido, rápido Acá arriba hay uno Sí Parece que tengo que luchar otra vez Sí, tengo que luchar gente Está subiendo rápido Esto acá, el nivel del enemigo Miren, cómo me encierran Muere, bastardo Muere bien Pero con las garras lo puedo Romper Oh, ¿qué es eso? Miren Me quitó de uno solo Toda la barrera Qué abusivo Bien, vamos a pelear así con él Robo araña Blanco Vámonos Vamos a reforzar A ver Si es que hay algo para reforzar Nada Bueno, al menos Tenemos esto acá Para recargarnos Vuelve por donde has venido Este no es tu sitio Que no tendrías que haber dicho Que mi araña era una bastura Con la fruta Serté un poco Nada más Toma, basura Toma Ay, me olvidé de saltar Ah, te gané Ay, ay, ay Ay, me está atacando con sus garras Ah, se anté con las justas Bien Bien Le metí un garrazo Bien Otra vez La pelea de araña No Ya no tengo donde saltar Malito ese No tengo donde saltar Ah, no Ah, me agarró Ah, casi me mata Casi me mata ¿Qué? No me deja comprar ¿Por qué? Ahora sí Me asusté Es como estaba en el aire No me dejaba comprar Corre Corre Te engañé Que maldita Hoy no muere Salta No saltó nada Qué abusivo No seas malo No seas malo No seas malo Bien Oye, no muere Hace rato Salta como una gana Te salte, te salte en rayo Desgraciado No te acerques Oye, no muere Gente Miren Qué abusivo Bien Bien Lo maté Lo maté Gente Lo maté O no lo maté Si no hice Que huyera Bien 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 Llegamos a pasar Mi pobre araña Miren Está echando humo Ojalá que caiga este Puntos verdes Miren Qué dura Está la piedra Acá Llegamos a derrotarlo Pero gente Llegamos a derrotarlo Estuvo difícil La pelea No hay nada más acá Necesito más piedras verdes No Vuelvo, vuelvo Acá no hay piedra verde Solamente esta piedra negrita Que ha dejado acá Dice que Vamos a ver que hay más arriba Miren Una nave estrellada Una nave o un cañón Qué es esto Pazú Qué es eso Está tan duro Que no Ni la bomba Lo rompió No hay nada más Está súper difícil Súper duro Vamos Otro hueco Otro hueco Otra mina Acá Y construimos No van a atacar No van a atacar No van a atacar Gente Es una nave estrellada Es una nave estrellada En el muro Miren Con acar Acar 184 Asunto Araña N37 De aquí en adelante Tendrás que informar Sobre todos los movimientos Sobre todos los movimientos del equipo Los contactos que realice su dueño Incumplir esta orden Significará aumentar tu exilio Un año más Parece que está exiliado A ver Tengo estas piedras rojas No hay Esto de acá Me pide 80 y 10 De estas X X que parece Unos nervios ¿Qué será? Y saca A ver Aumenta la efectividad De todas las reparaciones Bueno Pero yo quiero repararme ¿Con qué me reparo? No tengo para repararme Pero si tengo para aumentar La potencia De perforación Acá El exotraje El cañón Esto si es importante La torre Esto es sobrecarga Esta es la velocidad Con lo que salgo Esto es pistola de pulsos Esto es lo que es La La onda que dimito Para romper los bloques A ver A ver que se da Subamos Subamos Que la suerte nos lleve Bien Azules Pero Lo que yo necesito Son verdes Verdes O los Los rosados No hay nada Gente acá Vamos a subir Vamos a subir Un poco más Arriba Vamos a subir A ver Ah mira Aquí hay mineral Un poco este color A ver No hay nada más Es demasiado dura La roca Gente Una roca Demasiado fuerte Subamos Subamos más arriba Subamos más arriba Que podemos encontrar Aquí Mineral blanco Aunque sea Otra vez esto Miren No le hace nada Gente Qué abusivo No le hace nada Es demasiado fuerte Esto No Mejor me quedo acá No No quiero morir Don Paul Señor Paul No quiero morir Don Paul No quiero morir No quiero morir Pero muere Basura No quiero morir Miren Ese escuadrón Que viene ahí Ambos lados Bien Con la justa Esa Acá hay otra mina Esto creo que es Lo que necesito A ver Soy quien Soy quien único Está viviendo Esto Parece que alguien Ha activado la Megasfera En el muro Imposible Si la tenemos Todas No todas Algunas se quedaron En la fisura ¿Te acuerdas? Anda Y si los extraños Se han hecho Con ellas Es una conversación A ver Acá está Y se aumenta La fisura Esto solamente Aumenta Pero no repara No tengo Ni para reparar Esto de acá Necesito Estos cristales No tengo Gente Ahora ¿De dónde saco? Sigamos Más arriba Acá Por favor Mineral verde Nada Gente Nada Ni un lugar No me quieren dar Mineral por nada O está oculto A ver Vamos a ver Vamos al fondo Hasta donde Podemos llegar No Esto no son Mineral verde Ni mineral rosado No voy a encontrar Nada Acá A ver Miren Nada Voy a encontrar Vamos a ir Más arriba Gente Más arriba Del muro No Se escapó Por aquí Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Acá Acá puede ser Acá puede ser Que puedo Que puedo subir De nivel No hay nada Para subir De nivel Esto Pero donde Tengo que subir Esto Esto De acá Necesito Este mineral Con urgencia Mejor me vuelvo abajo Para que me defienda La torre ¿Dónde está la torre? Desaparecieron Nuevo enemigo Nuevo enemigo Nuevo enemigo A la vista No Miren Ala Acá la torre Que me proteja Se ha hecho Más difícil ¿No? ¿Me alcanzará tiempo Para subir Para subir Hasta arriba No creo Mueve Bastardo No muere Bien Bien A ver No acá no era Acá no era Más arriba Más arriba Me confundí Me confundí ¿Dónde es? ¿En cuál De las minas En esta No Sí En esta A ver Que podemos Encontrar aquí Súper duro Súper duro Nada De minerales Gente Que abusivo ¿Con qué voy a reparar Mi araña? Oh maldita sea No hay minerales Por nada De verde Gente No olviden Suscribirse Comentar Y dejar su buen Like Hoy salió Un mineral Y compartir Para que este pequeño canal Siga creciendo Gente No se olviden No hay mineral Me voy Para arriba Subamos Hacia arriba ¿Cómo Pienso Que voy a reparar Mi araña Si no me da El mineral Estoy Cero Mineral Oh Ya llegué A la planta Arriba No hay No hay Otro enemigo ¿Cómo voy a hacer Entonces? No hay De otra Me quedaré Acá No hay Más abajo Que me defiende A mi torre Y le voy A subir De nivel Por si Las moscas Aunque ya está De nivel ¿No? Si ha subido De nivel ¿Esto qué es? Dice Aumenta De eficiencia De energía De rayos Listo Miren Ese Ese Que salta Rápido Miren Ese Es nuevo Recién Lo veo Ese Es enemigo Y no Muere Hay otro Más Y Otro Más Muere Bastardo No Muere Gente Hay que Ahora sí Este de acá Este de acá Me percibe Demasiado Toma tu Micelazo Bien Logramos Subvivir Un día Más Pero Ya llega El monstruo Final El Leviatán De este Nivel Vamos a Tratar De sacar Todo lo Posible En puntajes Ni Un mineral Para Reparar Mi Araña Gente Que Abusivo Algún Mineral Para Repar Nada Puro Mineral Que No Que No Me Sirve Bien Bien A ver Quien Vendrá Ahora Entra Entra Corre 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 Oh, tenía que tener doble salto. Bueno. Al menos derrotamos a la araña blanca. ¿A qué podemos comprar? Por acá. Miren, despertó esto. Dice, ralentiza el tiempo durante 10 segundos cuando la durabilidad de la araña cae por debajo de 10%. Bien, pero, ¿es de un solo uso? Ah, no. No es de un solo uso. Es un arma nueva. Dice, al morir se guarda un 5% de recursos para... Bla, 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 bla. Sé que cuando mueres en la siguiente te guarda los recursos, dice. Pero, vamos a limpiar todo esto primero. Entonces la... La aspiradora. ¿Es una más falta de comprar? No creo. Acá faltan, miren. ¿Qué es esto? Comienza cada pelea, absorbe todo el daño. Ah, este es este... Cuando no llegas a tiempo a tu... A la araña. Esto es... Aumento del daño a 150%. Aumento de garras blindadas. Esto es... Condensador de combate, nivel 3. Aumenta el daño... Aumenta la frecuencia de... Esta es la onda que suelta. Esto es... Ah, el salto de la araña. A ver. Más fuerte. Bien, hemos completado todo el salto de la araña. Y bueno gente, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su buen like, comentar y compartir para que este pequeño canal siga creciendo. Gato Nocturno se despide hasta el siguiente capítulo, amigos. Chao. Gato Nocturno.